El Colegio Emblemático Santa Teresita ha creído conveniente concesionar las instalaciones de la piscina según un decreto supremo que nos faculta a la institución concesionar algunos ambientes y que sean destinados al aspecto pedagógico. El decreto supremo 028-2007 que apruebe el reglamento de gestión de recursos propios, que la institución puede generar recursos propios, amparándonos en este reglamento hemos concesionado la piscina a una empresa. ¿Por qué? Porque el gasto es demasiado elevado para que la institución se haga cargo. Un promedio de 18.700 soles necesitamos mensualmente para mantener la piscina en perfecto estado y que las niñas del colegio puedan hacer uso de esta piscina. ¿En pagos de luz? Luz, por ejemplo, un promedio de 5.600 nos ha salido el recibo y que justamente está ya en trámite de corte. De agua, un promedio también de 6.800 y también el pago del personal, porque la UGEL no nos da el pago del personal para la limpieza de la piscina, para la administración de la piscina, el pago de profesores también porque tienen que estar cuidando a las niñas y también el pago de los químicos y lo que es más costoso, el pago del gas para mantener a la piscina con la temperatura de 26 grados, que es la óptima para el uso. Ahora, yo tengo acá, mire, con tus documentos, que hemos tanqueado los balones de gas, los tanques de gas, en tres semanas prácticamente se ha gastado más de 12.000 soles. En tres semanas para mantener caliente la piscina, el agua de la piscina. Entonces, viendo esas necesidades y viendo también esa dificultad, se ha creído por conveniente concesionar la piscina, que está dentro del marco de la norma, dentro del marco de la ley, a una empresa. ¿Esta empresa es? La empresa es Piscis, es la empresa que ha ganado la licitación para la concesión de la piscina. ¿La piscina está a cargo? ¿Es decir, esta empresa administra la piscina? Claro. Toda la administración, el pago del personal, todo pasa a cargo de Piscis. Pero por las mañanas, el uso exclusivo de la piscina lo tienen las niñas de Santa Teresita. Tal como ustedes pueden apreciar, en estos momentos están haciendo su hora de educación física las niñas de Santa Teresita. ¿Que pagan un monto cada alumno? Sí, el monto por el uso de la piscina de cada niña por sus horas de educación física, que son las dos horas, son dos soles. Que eso también justo va para que se mantenga los gastos, que como ustedes ya les demostré con documentos, es bastante elevado. Entonces, el colegio, como la norma dice, para generar recursos propios, nosotros damos en concesión a la piscina, pero la empresa deja al colegio como alquiler dos mil quinientos soles mensuales. Ese es el precio que se ha pactado, dos mil quinientos soles mensuales que deja la empresa al colegio. Y la concesionaria, ¿en qué momento ya administra la piscina para la empresa? Bueno, a partir de dos de la tarde, la empresa Piscis tiene ya sus alumnos particulares de fuera, pero siempre son solo niñas. ¿Por qué? Porque la piscina está hecha para niñas, tal es así que, por ejemplo, las duchas, no hay duchas para caballeros y damas, solamente para niñas, porque el colegio es un emblemático de niñas, ¿no? Entonces, la empresa lo alquila por la tarde a un costo de cinco soles por persona para que puedan hacer uso de la piscina. Yo creo que cinco soles, una piscina de esta envergadura, si en Cajamarca tenemos una piscina en Baños del Inca, ¿cuánto una persona gasta yendo a Baños del Inca a hacer uso de una piscina? Creo que cinco soles es más que barato y para poder hacer uno de los deportes más completos que es la natación. Aquí no se ha violado ninguna norma, más bien estamos dentro del marco de la ley, dentro del marco normativo. Nosotros somos muy respetuosos de todo el aspecto jurídico para la institución educativa, como les he demostrado. Hay una resolución incluso de UGEL, que solamente al Colegio Santa Teresita le están asignando 1.500 soles para el pago de agua y luz. Pero solamente en el pago de agua y luz, mensualmente, nosotros estamos prácticamente invirtiendo más de 13.000 soles en agua y luz mensual. Pero la UGEL nos da 1.500. Entonces, los padres de familia y también la colectividad camarquina debe conocer este aspecto, porque de dónde los colegios van a sacar este dinero. Es más, no sé si ustedes saben también que en el Colegio Malmático San Ramón hay otro problema también sobre el pago del agua y luz. Están con una deuda de más de 60.000 soles de agua y de luz. Eso nos comunicaron en Hidrandina y en Sedacaj, que han llegado a una conciliación para que paguen mensualmente. Nosotros, gracias a Dios, todavía estamos tratando de generar recursos para hacer pago de esa deuda y no llegar al ejemplo que les estoy dando de una suma exorbitante que después sea impagable. El lunes pasado se tuvo una reunión con todos los presidentes del comité de aula y los tesoreros, en la cual se llegó a este acuerdo y se les dio a conocer a todos los presidentes del comité de aula sobre la concesión de la piscina y todos estuvieron de acuerdo. Como ustedes saben, dentro del marco normativo de la asociación de padres de familia, uno de los órganos de gobierno que toma de decisiones es la junta de presidentes del comité de aula. Nosotros, como presidente del consejo directivo de la PAFA, simplemente convocamos a la unión, tomamos acuerdos y ejecutamos.